¡Hola! Soy Lilian Lucila Choncastel y formo parte del programa social Talleres de Arte y Oficios Comunitarios. En este vídeo aprenderás a utilizar el soplete con cartucho para recocer el cobre y esmaltar. Vamos a necesitar... Primero tienes que poner tu base de metal sobre una superficie de concreto. Y después colocas tu tabique y el cobre encima. Este es el soplete. Está formado por el tanque, la llave y la válvula. Lo vamos a tomar con la mano izquierda para que la derecha quede libre. La llave hacia mí, abre. Hacia enfrente, cierra. Recuerde, hacia nosotros, abre. Hacia enfrente, cierra. Para prenderlo, le abrimos muy poco al gas. Colocamos el encendedor junto a la boquilla y encendemos. Una vez que tengamos la flama pequeña, abrimos, abrimos para que se haga la flama más grande. Y la dirigimos hacia el cobre. Vamos a hacer movimientos muy lentos por todo el cobre. Hay que tener cuidado de no agitar el tanque con ella. Entonces los movimientos tienen que ser muy lentos y muy suaves. Y así vamos a ir calentando el cobre. A esto se le llama cocción. Vamos a calentar el cobre hasta que esté al rojo-blue. Recuerden, hacia nosotros, abre. Hacia enfrente, cierra. Para esmaltar, ponemos nuestra malla con nuestra pieza y la dejamos suspendida. Podemos ayudarnos con otro pedazo de tabique. Entonces la pieza debe de estar suspendida. Prendemos nuestro soplete. Lo agarramos con la mano izquierda. Primero vamos a hacerlo con la flama pequeña. Y la colocamos abajo de nuestra pieza. Vamos a calentar primero el cobre, ligeramente. Una vez que calentemos ya ligeramente el cobre, abrimos la flama más grande. Y ahí la dejamos, abajo de la pieza sin moverla. Por un minuto aproximadamente. Ustedes van a ver cómo se produce la fusión del esmalte con el cobre. Listo. Apagamos el soplete. Listo. 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 Listo.